¡Está esperando la talega! ¡Ay, no! ¡Grabas, Charles! ¡Vete para acá! ¡Ay, no! ¡Vete! ¡Ya, ya! ¡Y que pon las manos atrás! ¡Ara! ¡Ara! ¡Ami! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo! ¡Rápido! Bodoques, un nuevo video, ¿eh? Un nuevo video, pero ahora que... Ya saben que la cita está como raliada, como el pescado. Déjenme decirle. ¡Ay, sí, sí! ¡Ya lo que vas! ¡Cállate! ¡Al grano! ¡Y luego sale! ¡Al grano! ¡Al grano! ¡Si no tienes pus! ¡Vamos a grabarle! ¡Así! ¡Segura que era así! ¡Jállate, pues, rápido! ¡Mira, espérate! ¡Ahora con la cabecera de la psiqui! ¡Pero bueno! ¡Echala, pues! ¡Ahora, pues! ¡A ver qué va a hacer! ¡Acomódala, pues! ¡No, si no, pues, no! ¡Espérate! ¿Ya andas en tus 15? ¡Ya, ya! ¡Ya, ahora sí ya! ¡A ver, pues, a mí! ¡A ver! ¿Y qué le vas a echar? ¡Mira! ¡Le voy a echar maseca! ¡Primero esto, la maseca! ¡Una poquita de maseca! ¡Primero la maseca! ¡Tú cállate! ¡Si no sabes! ¡Pero rápido! ¡Cállate! ¡Qué rápido! ¡Ahí está! ¡Vamos a jugar a piedra, papel o tijeras! ¡El que piedra! ¡Sí, hombre! ¡Ve echándole ahí rápido! ¡Pero ya aquí! ¡Primero! ¡Primero! ¡Todo champúrralo! ¡Oh! ¡No, primero así ya! ¡Órale, échale todo! Y luego la quechua. ¡Échale con ganas! Ahora que ha de cuenta que le da miedo gastar a ella. ¡Por qué está cara! ¡Sí! ¡Échatelo! ¡Órale, échale! ¡Échale! ¿Qué son, a mí? ¿Qué son? Le voy a echar palegas. ¡Écháselo! ¡Écháselo! ¡Écháselo así! ¡Órale! ¡Écháselo! ¡Écháselo el cascarón! ¡Órale! ¡Écháselo! ¡Pero es que este no lo puedo abrir! ¡Ábrelo! ¡Con el hocico, sí! ¡Ahí no! ¡Con el hocico! ¡Ay no! ¡Hora, ahora! Écháselo, Yari, con ganas. Como la vas a bautizar primero. ¡Écháselo! ¡Ah, ya, ya! ¡Échale, madre! ¡Cuña! ¡Cuña, échale! ¡Échale, cuña! ¡Échale! ¡Échale, ahora sí! ¡Otro huevo, otro huevo! ¡Écháselo, écháselo! ¡No, espérate ya! ¡No, no, no! ¡Bautízala, bautízala! ¡Échásela! ¡Y con esto! ¡Échale, pues! ¡Ya! ¡Jálense! ¡Y machúcale, cuña, la cáscara! ¡Machúcale, la cáscara! ¡Hora, ahora! ¡Qué se van a chichar! ¡Échale, pues! ¡Háganse! ¡No vas a lastimar la cáscara! ¡Háganse! ¡Júntense más! ¡Júntense más! ¡Júntense más! ¡Ya se lo está hartando! ¡Órale! ¡Júno con el hábito! ¡Júntate más para que salgan! ¡El piedra, papel o tijera! ¡Ora, ora! ¡El que pierda, qué! ¡Bravo! ¡Órale! ¡Ora! ¡Epiáselo! ¡Una, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! ¡Papel o tijera! ¡Papel o tijera! ¡Ahí, tense! ¡Gracias! ¡Usted diga! ¡Ya se rompió! ¡No! ¡Ya! ¡No, eso me va a asco! ¡Órale, grava el chale! ¡Órale, grava el chale! ¡Está esperando la talega! ¡Ay, no! ¡Grava el chale! ¡Vete! ¡Vete para acá! ¡Ay, no! ¡Vete! ¡Vuela, mi amor! ¡Ya, Yari! ¡Ponga la mano atrás! ¡Ahora! ¡Ay, no! ¡Ami! ¡Venga la robo, ponga! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Yari! ¡Quídate aquí! ¡Vale! ¡Ya, Yari! ¡Va, es chiquita! ¡Una, dos! ¡Tripa! ¡Ya, vale! ¡Una, dos! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Es que es verdad! ¡Yari, rápido! ¡Ahora, te la agarro así! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Hálo, te, Yari! ¡Juégale! ¡Juégale, Yari! ¡Gan! ¡Límpiate! ¡Yari, acuérdate! ¡Yari! ¡Ya, pa' bonita! ¡Yari! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nil! ¡Nil limpiarme! ¡Una! ¡Una! ¡Ahorita, espérate! Échale rápido, Yari, que avance Gánale, Yari, échale el huevari Échale más Ay, Yari, échale otra poquita De purecito El huevo no me suma Ay, no, Karol Ay, donde yo pierda Otra vez Apúrate, pues Ya, jálense ¡Suénate! No, cargó adentro, loco, ¡suénate! No, ya, sí Ahora, rápido, Marta Digan ustedes, porque Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Échale, Yari Si yo me sumo sola Hora de Marta, ya Y azorrejala bien, Yari A mi Marta Espérate, tú como no me estás con la... ¡A mi Marta! Sin nadie, entonces se paró Y todo se pa allá Rápido, Yari La Marta No se limpien así Nomás la nariz A ver Marta Vamos por el siguiente Órale, así como están Así como están Yo no puedo agachar Despacito A vosotros No, otro, otro El desempate, el desempate Piedra, papel o tijera Y el que pierde la cabeza Se le va a... ¡No! Ahora, Piedra, papel o tijera Atrás, Yari Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Apúrate, pues En la rodotonga No se le va a... ¡Agáchate! O ese es tuyo Apúrate ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ese huevo está feo! ¡Ya, Yari! ¡Ese huevo está feo! ¡Ay! ¡Ay, Marta! ¡Ay! 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 Yari, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo tragué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yari! ¡Yari! ¡Ay, no! ¡Ya, vente para allá! ¡Yari! ¡Yari, huele bonito! ¡El huevo! ¡Qué gozo! ¡Me alcanzo atrás! ¡Ya, no me grabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, yari! ¡Ya, yari! ¡Ja, pendea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mami! ¡No, ve! yo estoy operada mami yo no puedo hacer fuerza no importa cómo te está riendo